Petrenko, escanea la frecuencia de la PDA de Estreloch Comandante, Estreloch está muy cerca Reveder, aquí es pelotón de reconocimiento, vemos a Estreloch Mercenario, súbete a la tubería e intercepta a Estreloch, descubriremos desde el rollo Mercenario, toma este tipo de arma electromagnética Te permitirá desactivar la circunstancia de Estreloch y detenerlo, sin protección Estreloch no aguantará mucho durante la emisión, nuestros trajes a otras venas pueden neutralizar el campo, acércate a Estreloch y desactiva su psicoprotección Deja, internóchily. ¡Suscríbete! 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 ¡Rensigue el reloj o se escapará! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!